Dame un beso y olvídate de todo por un segundo Me tienes loco y confundido, te quiero en mi mundo Pero tú sigues pensando en él y yo sigo aquí Esperando por ti Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime qué vamos a hacer, solo contigo nena me quiero amanecer Escapémonos donde nadie nos vea Y aclaremos esta situación Quiero de tu calor, no me digas que no Y conmigo quédate, aunque sea esta noche mujer Tírame un besito, pero mami que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito, en la calle en la sombra y en lo oscurito Pa' que no te diera Tírame un besito, pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito, en la calle en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me cele Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Simplemente escuchando Maju Records Haciendo buena música Vamos arriba y arriba y arriba Never, bro, bro, bro No dirá mil porciones Si tú me das un beso Es seguro pa' mí que no lo desprecio Antes de tu novio sé que salva eso Si tú me vengas esta noche me aprovecho Te vengo a beso Tirame un besito, pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me cele Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Dime si te gusta él o si te gusto yo Dame un besito, olvídate de todo que ahora yo no estoy con él Este es un amor prohibido Y me ha llevado a ser un amor prohibido Pero pues sigues pensando en él Y yo sigo aquí Esperando por ti Decídete a mí Dime lo que tú quieres No, 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 no Papi Dime lo que tú prefieres Mami Dime lo que tú prefieres Desde Macu Records Argentina y Uruguay Nosotros somos V, M, N, I, D Hubo Play Inimicables Dime, dime, dímelo Si te gusto yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!